Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle León. Bienvenidos a un nuevo programa de Arcos Live. Hoy nuestra cita incluye a probar un delicioso helado de Häagen-Dazs. Quédate con nosotros en Paseo Arcos Bosques, donde mereces estar. Häagen-Dazs tiene más de 900 tiendas en 54 países del mundo. Aquí en Arcos Bosques puedes venir y sentarte en sus cómodas sillas y pasar largos y buenos momentos disfrutando tu helado. Estamos en fechas especiales y la mejor manera de celebrarlo es, aunque no lo creas, compartiendo un helado de Häagen-Dazs. Y yo te daré argumentos para que consideres incluir uno de estos helados en tus paseos. El primero es básico y tiene que ver con el momento en que decides el sabor que vas a elegir. Ese truco te ayudará a iniciar una buena plática con tu prospecto amoroso o con tu familiar. Häagen-Dazs tiene más de 20 sabores y todos son deliciosos. ¡Gracias! Además, si eliges un sabor diferente, podrás usarlo de pretexto para compartirlo y así probar otro sabor. Quiero recomendarles dos especialidades que me encantan. Una es Brownie Explosion y otra Chocolate and Strawberry Cript. ¡Gracias! 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 ¡Ya sé! Es mucho chocolate, pero ¿qué puedo hacer? ¡Me fascina! ¿Ya vieron qué rico se ve? ¡Hagen-Dazs es una marca que siempre te ofrece los mejores ingredientes! Ten por seguro que si haces una invitación a probar uno de sus helados, siempre quedarás bien. Así que celebra el día de tus amigos o enamorados invitándoles a tomar algo fresco. Coleccionar momentos con Häagen-Dazs es lo mejor que puedes hacer en esas fechas. Yo soy Michelle León y te invito a visitar Arcos Bosques, donde mereces estar. Arcos Bosques